Broma, pan. Me dijeron, gente, me dijeron que probara esta sinergia, ¿vale? Me dijeron que pillase a Bethany. ¿Y cómo se llama...? A ver, tengo algo aquí. ¿Cómo se llama el ítem este que te hace detonar las lágrimas? ¿Cómo se llama, tío? Detonador. ¿Tier Detonator? Vale. Tiene sentido que se llame así, la verdad, ¿no? Vale, me dijeron que esto está muy roto. Vale, así que vamos a probar. Vamos a probar, ¿qué tal, gente? Me llevo la mascarita de Gimpi, que está divertida, ¿no? Y aquí hay algo increíble. Chequía, pum, op. ¡Tremendo comienzo! ¡Holy shit! Vale. Primera sala de ángel. Facilito, ¿no? Pues ya está, tío. Esta es la room buena, gente. ¡Uy, qué bien, qué bien! Vale, me sirve. Vamos a ver qué tal. Claro, cada vez que use el tier Detonator... Me da un fueguito. ¡Uy! ¡Hostia! ¿Han petado los fueguitos también? Hombre, acaba de parecer a mí. Hay que chequear. Ah, no, no, que explotan también las de... Explotan también las lágrimas de los fueguitos, tío. Está muy roto, ¿no? Y no es solo de una sala. O sea, se mantiene por salas. Hostia, hostia, cuidado, ¿eh? ¡Ostras, cuidado! Bueno, nada interesante por aquí, la verdad. A ver, vamos por aquí. Tú este es para ir de los chinos, algo así. ¡Guau! ¿Qué va esto? Claro que si me van quitando los fueguitos es una putada, pero está guapo, ¿eh? Todas las lágrimas explotan. ¡Bum! Ah, si me tocan un poco los huevos... Telepills, increíble. Vale, vale, me mola, me mola. Ya tengo seis ahí. Necesitamos muchas lágrimas, tío. ¡Bum! ¡Bum! ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia, qué guapo! Es como pegar un escopetazo tocho ahí, ¿eh? ¡Bum! Vamos. Vale, a ver. ¡Bum! ¡Mierda! ¡Au! A ver, quiero pegarte ahí. ¡Bum! ¡Hostia, que estaban los dos! Creía que uno ya me lo había cargado, la verdad. ¡Bum! Eh... Ha explotado solo eso. Yo no he sido. Al tocar... Al tocar... El fueguito han explotado. ¿Qué acaba de pasar? Buen ítem, by the way. Bueno, ya que he abierto esto sin querer, voy a entrar. Raro, ¿no? ¿Toco esto, tío? ¡Mierda! Sí, sí, sí. Cuando golpean eso explotan, tío. No veo nada, tío. ¡Dios santo! ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Está muy guapo. Ahora, se me olvida que no puedo recibir hits si quiero sala de ángel. ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡No se mueren, tío! Otro más, tío. Se puede morir ya. ¡Bum! Ahí te mueres. Tío, ¿más? ¿Quién fa...? ¡Ah! Voy a esta sala, eh. No tengo... ¡Dios mío! ¡Qué guapo está, tío! Me está molando mucho, eh. Vale, que no hay nada. Vamos a ir a por el boss. ¡Bum! 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 Estoy gastando muchos corazoncitos de alma, pero bueno. ¡Bum! Creo que está bien, ¿no? Aquí va. Aquí viene, aquí viene. Aquí viene, aquí viene. Aquí, aquí viene. ¡Hostia! Si es que me explota en un foguito y peta todo, tío. Está guapísimo. Ay, no tengo bombas. Qué lástima. Vale, 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 vale. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos, tío? ¿Queremos la estrella de Belén? Sí, ¿no? Un poquito. O queremos daño directamente y tamaño de la lágrima. Nah, estrella de Belén, ¿no? Obviamente no queremos esta mierda. Lástima que ya está aquí, pero bueno. Ah, qué lástima que no afecte a los jueguitos. Pero va a venir bien para la hora de explotar cosas, ¿sabes? Está bien, está bien. A la tienda. Pi, pi, pi. Bueno, buen daño tengo ahora aquí, ¿eh? Es que la lágrima esa... La jeringa esa está muy bien. Me falta alguna sinergia, tío. Como car battery. O algo aquí, ¿sabes? Oh, Dios mío. Un car battery aquí estaría muy gold, tío. Quiero unas tiendas buenas, por favor. Denme unas tiendas buenas, por favor. Uy, disparo muy rápido, ¿no? Como me lo está pareciendo a mí. Ahí petó. Me peta eso y peta todo. Es muy bueno, tío. Solo falta que se recargue un poco antes. Igual un 4,5 volt ayudaría. Y nada de esto, compañeros. Let's go. Absolutamente nada. Increíble, la verdad. Increíble. Qué horrible historia de Ángel. A ver, hay que admitir que para tener... Cuatro ítems, han sido cuatro putas mierdas. Aquí está el ítem de Ángel que nos merecíamos, gente. Let's go. Let's go. Nada, ¿para qué quiero eso, no? Ah, sí, sí, gente. Eso sí, cero bombas, ¿eh? Muy bonito. Muy bonito lo de las cero bombas. Eso está guay. Ryus Game. Muchas gracias, tío, por los 15 mesetacos de resub. Se agradece un montón. A la verga eso. Voy a entrar aquí. Voy a entrar aquí. Me lo supo un poquito. Pegamos aquí esto. Hacemos así. No. Lo pegamos al otro lado. Es que tengo cero bombas, tío. Por favor, unas bombitas aquí, ¿eh? Qué asco, niño. Qué asco. Fuera de aquí. Fuera de aquí, compañeros. Uy, aquí... No, digo, aquí pondría una bomba. Si las tuviese, claro. Si las tuviese. Y igual que aquí. Muy bonito todo, la verdad. Voy a seguir con esto, ¿sabes? Uf, hostia, cuidado. Uy, usar eso aquí, ¿eh? Está bastante fuerte. A ver, compas. Voy a ir directo aquí, pues para ver qué sale, ¿no? A ver qué boss nos toca. Y si nos lo podemos hacer sin dar hit. Uf, cuidado. Oh, no. Asqueroso de mierda. Tío, me ha salido... Tío, me ha salido... No, no lo puedo pillar. Que me ha salido perfection. Bueno, pero igual no quiero perfection. ¿Quieres ver cómo se recarga esto ahora? ¡Bum! Pues igual de rápido, ¿no? Increíble. Broken modem. Me va a tocar robar al final, ya veréis. Ya veréis cómo... Eh, voy a por perfection, de todas formas. Que no lo quiero para llevármelo, pero... Pero para esto igual sí, ¿sabes? Increíble. Un diente, chavales. ¡Wow! ¡Oh! Nada mal. Nada mal, nada mal. Pero cero bombas. Es bastante increíble eso, tío. O sea, es bastante increíble. ¡Eh! Mierda. Tío, ¿por qué no vuelo? ¡Una bomba increíble! ¡Let's go! Duplica las bombas, gente. ¡Wow! ¡Wow! Ahora sí, tío. Voy a duplicar tremenda cantidad de bombas. Nunca dupliquéis las bombas cuando solo tengáis una, gente. ¿Vale? Eh, hay un motivo muy serio. Y es que según este juego, eh... Dos por cero es dos. Y dos por uno también es dos. Entonces, lo que tenéis que hacer es gastar esta bomba y entonces luego podéis multiplicar, ¿sabes? Pero por ahora lo que voy a hacer es esperar a ver si me encuentro algo más. ¡Hostia! Igual sí que me he quedado perfection porque ahora tiro holy shots a saco. Y también las lágrimas que disparan así tiran holy shots. Increíble. Vale, es aquí. Vámonos otra vez. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien hizo un chat consejo? No puede ser. No me lo creo. No, lo que quería era quemarme, coño. Ha salido como pocos, pero bueno. Vale. ¡Gente! ¡Madre mía! ¡Vamos! Eso es lo que quería, gente. Bombitas a saco. Bombitas a saco. Dios mío, está guapo, eh. Voy a pillar esto... No sé por qué. Igual vamos a por mother. No sé. Más bombitas, señor. Se va la verga. No pasa nada. Y... ¡Hostias! ¡Hostias con perfection, tío! ¡Qué barbaridad, tío! Si me sale algo que persiga, tío, y las lágrimas petan de esa forma... Da puto miedo, eh. ¡Madre mía! Pero qué bien, ¿no? Ah, se nota perfection, ¿no? Me han tocado un par de cositas extra. Voy a romper esto... Después. Ah, voy a gastarlo ahora, va. ¡Ocho bombitas, tío! Eso está bastante bien, ¿no? Ahí tenéis, compas. ¡Pam! ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Ha petado... Ha petado... Vale. Murió muy vasto, chaval. Murió muy, pero que muy vasto. Nos vamos. ¿Cómo puedes ver Holy Mantle? Yo lo suelo ver con mis propios ojos. De nada, compañeros. Espero que mi guía os ayude. ¿Te he pasado unos cuantos santuarios por MD? Ok. Con el menú de una pequeña descripción. Ok. Sí, luego cuando nos pongamos lo miro. Vamos a ver. A mí me parece que es muy posible que aquí haya algo. Pero no lo hay. Entonces, luego me parece que también es muy posible que haya algo aquí. Sí, lo hay. Tenía que haberme esperado un poquito. Y luego me acabo de acordar que hay algo aquí. Vamos a hacerlo sin recibir daño. Increíble. Bueno, es una bomba a cambio de dos bombas. No está mal. Y ahora nos vamos. Gente, ¿qué hago? ¿Me voy con Perception o me voy con el ítem de la batería? Seguramente acabemos perdiendo Perception, pero... Perception, tío. Vamos a ir por aquí. Luego subimos. Álvaro, muchas gracias por los 25 meses de Result, tío. Con Labo, con Notestave. Pero Notestave está saliendo de vez en cuando, ¿no? Claro, estaremos ambos. Estará Stave y Notestave. Tienes mucha razón. Muchas gracias, Tévoro, por el subardo. Adiós. Bueno, sí, es un buen sitio para haber gastado eso. ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Bum! Hasta luego, compas. Hasta luego, compas. Voy a entrar aquí porque solo hay una. ¡Oh, fuck! Bueno, paso de desbloquear aquello. ¡Uh, qué bien, ¿no? ¡Uh, qué bien! ¡Uh, qué bien! ¡No! Vale, que no hayamos perdido eso, estaría bien. No lo hemos perdido del todo. ¡Bum! ¡A ti! Explota. Rompe todo. ¡Ah, socorro! ¡Mierda, tío! ¡Stop! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuánta mierda, ¿no? ¡Nice! ¡Cómo mola, tío! ¡Oh, no vuelo, tío! Aquí abajo hay algo. Check in. ¡Bum! Increíble. ¡Uy, casi! ¡Casi! Algún día quedará muy bien eso. Porque sigue siendo los... Porque no había limpiado ninguna sala, pero ya no lo soy. ¿Sabes? ¡Dios mío! ¡Qué rota está la estrella de Belén! Aquí hay una sala secreta, gente. ¡Bum! ¿Veis? Increíble. ¡Wow! Increíble. ¡Oh! Hay más cosas arriba. ¡Eh! ¡Ah! ¿Está aquí? Pero, ¿por qué ha desaparecido de esa forma? Ha ido muy rápido de pronto, ¿no? Curioso. ¡Mini pins! Vale, lo que voy a hacer es ir directo a por el boss. Que es lo mejor que puedo hacer. Vale, y me están llamando, gente. Un segundo. Ahora continuamos, ¿vale? Gracias por ver el video. 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 Es tan fácil. Voy a tirar esto aquí porque ya va muy lenta, ¿sabes? Es muy bonito, pero va muy lenta, tío. Ahora estamos aquí, queremos el boss no hits Para que nos den buena probabilidad De los angelitos Mierda, tío, ¿qué hago aquí? Hasta luego, está muy rota esto, tío Salas de demonio, gente Miramos, echamos un avistazo, por lo menos Podríamos sellar con esto fácilmente No, no ¿Esto qué hace si me lo pillo con Bethany y me mata? Ah, bueno, más dos corazones Convierte los corazones rojos en negros Ni quiero saber lo que hace con Bethany Eso me voy, me voy, tío No me fío, ¿sabes? Sí, fue no hit, pero no sirvió de nada Porque salió el demonio Estoy seguro de que me jode muchísimo eso La run Pero, tío ¿Cómo? Se ha paralizado Ha sido ¿Sabéis quién me ha jodido? Ha sido el modem Ha paralizado a la mosca en un sitio en el que yo no podía moverme luego, tío A la verga, güey Nos jodió Se fue a la verga el... Holy shots Boom Pero toma eso Bueno, no pasa nada, gente Ahora podemos pillar otros trinkets Tío, cada vez que tengo cosas para tienda Me toca mierda Qué fuerte En fin Modem troll, ¿eh? ¿Quién lo diría? Uh, nada mal Vamos Si con esto entro a la vez que... Por cierto, tengo que ir a por modem Si con esto entro a la vez que el... ¿Cómo se dice? Que el este... Que la estrella de Belén El veneno quitará mucha vida Voy a quitar aquí por si hubiese... Alguna moneda buena, pero bueno Pero qué cojones acaba de pasar Pero que ha sido ese pedazo de lagazo, chaval No aparecen hasta que no me acerco, tío Ah, vale Ya están muertos Qué pedazo de lagazo El modem, pero de verdad, ¿eh? Dios Está la estrella de Belén, por favor Nada, vamos a seguir aquí simplemente por... Por salvar el no-hits ¿Sabes? ¿Para dónde? ¿Para abajo? Let's go Pues voy a limpiar yo lo de aquí Joder Dale, compa, dale Dale, dale, dale Tengo que... Tengo prisa, por favor Gracias Un rock bottom, ojalá Ah, qué basura, tío Pero qué es esta mierda Ah, que tengo que ir en ese momento, tío Creía que no se bajaban Nunca había visto esta sala Qué barbaridad Pues cagamos ya, tío Ya cagamos Qué bien El modem afectó al PC, pero de verdad, ¿eh? Uy, mira, en una tienda Qué bien Boom Como vamos un poquito sobrado Vamos a mirar aquí primero Uy, no hay nada Uy, por favor Ítems de baterías Ítems de baterías Please Nice Ahora, ¿esto va más rápido o cómo está el tema? Boom, boom Sí, son la mitad Let's go ¿Alguno más o qué? Más ítems de batería Uh, vale Me sirve Gente, no es exactamente un ítem de batería Pero ¿Qué queréis que os diga? Me sirve Casi Tremendo Hostia, pero qué bien ha salido esta mierda, ¿no? Ha salido increíble, tú ¿Qué os pareció, gente? Todo salió a pedir de Mirhouse ¿Por qué no entraste en la sala de colonas? Porque podía salir un... More Options Hola, guapo ¿Has visto el trailer de Volcapocalipsis? He visto que sale hiper en un frame No tengo ni idea de lo que es Volcapocalipsis La verdad Crozado Pero muchas gracias por los 50 habitazos ¿Qué pasa, compa? Hasta luego Buena batalla, la verdad ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿Algo bueno? Me ha bajado vida Perfecto Me ha dado de todo Está muy bien Está muy, muy bien Buah El ítem de la batería ha venido increíble Uh, qué bien eso también Vámonos Vámonos Me mola, ¿eh? Me mola cómo vamos Voy a seguir re-roleando ahí Oh, no puedo hacer eso Si no Oh Oh Qué mierda Vale, nos vamos ¿Cuántas horas tienes el Isaac? Por lo menos dos Pan, 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 pan Va, tío Va, tío Dale, compa Estás muy lento, tú Vale Creo que Mother O sea, que Esto ni siquiera me he quitado los fueguitos Ah ¿O se quedan ahí, gente? No, mira Soy Soy Bezan y Base Pero Los fueguitos siguen aquí Un C-section Un C-section ahora Es que C-section me parece aburrido, tío De jugar Ha llegado a un punto que lo que más me gusta es jugar con lágrimas normales Ni Brimstone Ni T-X Ni C-section Ni el cuchillo de mamá Sí que me gusta bastante el... El technology El technology sí que me parece más divertido Ni me alcanza, eh ¡Oh! ¡Fuck! ¡Hoy va! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¡Oh, fuck! No me sirve Qué lástima, la verdad Perro ¡Oh, Dios! ¿Se pudo hacer eso, en verdad? Adiós, compa ¡Vamos! Vale Está todo bien ya ¡Ay, no! Me tengo que pinchar Mierda ¿Dónde me senté? El mismo hitbox del fuego de Bowser, sí No me quejo, la verdad O sea, tengo muy poca vida, en verdad, eh Tengo muy, muy poca vida, tío ¡No! Esto me va a dar vida ¿Te imaginas que me la quita? No sé, tío Voy a gastarlo para esto, simplemente Para llevarme este corazón de alma, ¿sabes? El plan C, gente Seguro que te da el mejor ¡Uy! El plan C te tiene que dar un fueguito guapo, en verdad Creo yo Si no Sería una decepción tremenda Vale ¡Bum! ¡Eh! Raro ha sido eso ¿Para dónde, compañero? ¿Por aquí? ¿Por acá? Vamos a ir de chill Porque quiero el no hits Para la sala de ángel, ¿sabes? A la verga ¡Qué rápido ha sido esto, tú! ¿Será que estamos en un punto bastante avanzado? Con muy poca vida Es curioso Bueno, también es verdad Tenemos 21 corazones de alma Pero claro Se lo van a papear Estoy súper preocupado, además Seguro que ya no ganamos, gente A la verga, tío ¿Estos los odio? Ahí tienes A ver la tienda ¡Jo! Vaya basura, tío Más vida Let's go Si tuviese ahora corazones Ya sería increíble, la verdad ¿Para qué quiero yo esto? ¡Ja! Entendí ¡No! ¡Qué asco! ¡No! ¡Qué asco! ¡Ay, Dios mío! Me cago en todo, tío ¡Oh, qué asco! ¡Oh, qué asco de... ¡Qué asco de... ¡Qué pesado, tío! Odio esto, eh ¡Hostia, tío! ¡Qué sala de mierda! ¡Holy shit! Hay que salir Que esto me borra... Esto me jode la partida Más de una vez Ya veréis ¡Dios! ¡Qué basto! ¡Súper papeado, ¿no, gente? ¡Ah, qué mierda! Bueno, serafín por lo menos Ahora vuelo Voy a cargarme a este Porque puedo, básicamente No estoy tan fuerte, en verdad Pero ese ataque es la polla ¿Otra muerte? ¡Qué asco! Vale Vamos a revisar todo ahora ¡Ja, ja! Ahora te puedo quitar esto Y aquí hay algo No Aquí hay algo ¡Uh, let's go! ¡Wow! ¡Wow! Gracias Gracias, compañero ¡Aff! ¿Qué hay aquí? ¡Ah, qué mierda, tío! ¡Qué mierda, realmente! ¡Qué bestias eso siempre, tío! No me quites vida ¡Uy, te hace pequeño ¡Let's go! Hay algo aquí ¡Venga, tontos! ¡Hambre, vida! ¡Gracias! Me podría pinchar Pero claro Es que no tengo nada No tengo nada Mierda, tío ¡Qué cabrón! ¡Hombre, muérete! Hostia, lo que invoca bombas Puede invocarlas Puede invocarlas Troll, tú Muy troll, ¿no? Muy, muy troll Nos vamos Puede estar La sala secreta Aquí abajo ¡Joder! Bueno, da igual, ¿no? Ya habíamos ido a la sala de ángel ¡Qué cabrones, tío! Aquí sí vamos a usar eso, la verdad ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién sigue vivo? ¡Bum! ¡Bum! Vale, ahí todos a la mierda Más alcance Me sirve ¡Vámonos! Perfe Mierda ¿Algo bueno? ¡No! ¡Vámonos! Bueno, medio hit Está bien Está bien No hay problema La secreta, tío Puede estar aquí abajo Joder Ah, no, coño Si ya la he encontrado Estoy tontísimo Todo esto es un poco mierda La verdad ¿Cuál es tu main en Isaac? Mi main en Isaac Es divertirme, la verdad No tengo un main, tío ¿Qué cojones? Es un juego de un jugador Eh, vale Voy a ir primero por aquí Porque es corto Oh, Dios ¡Ah! ¡Tío! Hostia, lo de las bombas De verdad Oh, vaya mierda En verdad Bueno Me lo voy a llevar Tampoco Mal no me lo voy a hacer Bueno, yo sigo limpiando Por aquí Off Aquí hay mucho que hacer Nada, vamos a esperar Vamos a esperar Vale, vamos a limpiar esto ahora ¡Oh, qué bueno! Let's go Bueno, me voy Y luego volveré ¿Para dónde he ido? Aún sigue aquí, tío Es muy lento cuando quiere No entiendo muy bien El rollo que se gasta Nos vamos ahora Puede haber algo aquí Algo de Secreta Pero no O aquí Let's go Let's go Tío, solo quiero una tienda buena Porfa ¡Eh! ¿Qué ha pasado? A veces avanza más De lo que debería, tío Uy, es por aquí Mueres Abajo, compañero Os Vamos ¡Joder! Es muy lento a veces, tío Vengo aquí Vale, tienda Tienda, tienda Tío Es la última tienda Vete un poquito a la mierda Juego Solo quería ir desde baterías Es que, ves Esto tendríamos que haberlo jugado En el archivo Mamadísimo, chat Habría cambiado mucho el tema, ¿eh? En fin Vamos a hacer esto No hits Y a otra cosa Oh, mierda No, a otra cosa No, mierda Se me olvidó que este era Momento mother No, qué barbaridad Ahí tenéis Cagamos, chat La verdad Qué mierda, tío Es todo basura Buenísima, ¿no? Dios mío Dios mío Cómo mola eso, tío Me he quedado sin todo, gente Liada Ay, Torito Muchas gracias por los 15 Mesetacos de Retro Tío, se agradece un montón Vamos, ya van 15 El primer evento fantasma No era un buen ítem Hombre, no a cambio De tener que hacerme Una voz rush De 15 Jeves La verdad No te voy a engañar Joder Ahora tengo bombas De sobra, tío A ver ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? X-lax Increíble Mi píldora favorita, tío Increíble Bueno, este sí que lo voy a dar ¡Wow! Bueno, está bien, tío No me voy a quejar Es uno de vida Ya está Nice ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ahí voy Gente, ¿Teme Trainer o qué? ¡Ojito, gente! ¡Nisus! Muchas gracias Pilla a Teme Trainer ¡Ni, hombre! Suscribirse para decirme eso ¡Qué cabrón! Muchas gracias Por los 55 mesetacos Pero no va a pasar, gente No va a pasar ¡Hostia! ¡Huye, perro! ¡Huye! ¡Bam! ¡Eh! ¡Eh! ¡Huelvo aquí! ¡Huye! Me la jugué un poco ahí Recarga tu objeto Increíble Aquí está ¡Bum! ¡Qué mierda de ítem! ¡Ah, por favor! ¡Qué fuerte, tío! Susto, coño ¡Wow! Ha rebotado súper extraño Ah, por favor, tío Me están vacilando, eh Que hay cantidad de ítems buenos Buenos me están tocando aquí O sea, ítems en lugares buenos Y yo no puedo aprovecharlos, tío Vaya cabrones Venga, eso para ti Y esto para ti también Toma, tonto Uno de vida Joder, será por vida Será por vida ahora, tío Oh, un segundo Voy a silenciar esto Que está sonando mucho ¡Wow! ¡Pero cómo sigue vivo! ¿Qué? ¿Qué? Uy Vamos a darle aquí A ver si me encuentro Un trinket Un trinket decente Porfa Uy, el de los mocos Igual ¡Joker! Vale, voy a llevar Me... A ver Un más antiguo Y genera dos objetos ¡Hostia! Me voy a llevar esto, tío Me quita el Gympi Ok Es un sacrificio Que estoy dispuesto a correr La verdad No sé vosotros Yo estoy dispuesto a correr Este sacrificio, gente Y mira que Gympi mola, eh Pero... No tanto como dos ítems de ángel Creo yo, ¿no? Bueno, si me sale Sale la de ángel ¿Sabes? Me tiene que salir Sale la de ángel ¡Oh! Vamos a la secreta Vamos a la secreta ¿Qué cojones? Vamos a la secreta Chat ¿Por qué? Ángel si sale Y si no secreta Es un buen plan Hostia, tengo fuerza Mom está jodida Chaval A ver, voy a llevarme esto Mom está realmente jodida La verdad Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta ¿Sabes? A pillar TM Trainers Sí, sí Vamos a por TM Trainers Gente Créanme ¡Wow! Pero ¿por qué han salido Cuatro ítems, tío? Porque tenía lo de mejorar Las cartas Vale, gente Aquí está la movida Cuatro ítems Y ni un es Rock Water Me voy Gente Esta es la movida Yo ya sé Que esto está roto Bueno, quiero ver el fueguito Que me suelta Megamush La verdad Pero La gracia de la run Era Jugar con las lágrimas explosivas O sea Con explotar lágrimas Si no tenemos Explotar lágrimas No tiene puto sentido Entonces lo que vamos a hacer Es ir A por el boss Con esto Para matarlo Con El joker se va a quedar aquí El joker me lo llevo ¡Ay, mierda! El joker igual Hay que desperdiciarlo Lo siento ¿Sabes? Vamos a ir aquí de chill A matar al boss En plan Joder Es que ni siquiera hace falta En fin Da igual Es lo que hay ¿Qué pasa, compa? ¿Me tragas? Quiero usar Megamush No me ha dado ningún fueguito Megamush By the way, ¿verdad? No me ha dado fueguito, tío ¿Por qué? Y sale esa la del demonio Qué puta mierda Bueno, ahora hay que pillar algo, ¿no? ¡Pua! ¡Qué basura, tío! ¡Ay, Dios mío! Bye ¿Qué hacemos? ¿Me puedo hacer daño aquí? ¿El daño ese extra? Del cual tengo un 15% de probabilidades, tío ¿Qué me decís? Toma Chúpala Me hago otro ¡Pam! Me hago otro Vale, ya no más Putos corazones También te lo digo, ¿eh? Vale, ya está Ese ya está Más daño hay extra, gente No puedo quedarme con esto, tío No me ha dado fueguito También te lo digo Un poco de excepción, ¿no? Por parte de Megamush Que no dé un fueguito especial Me parece feo, ¿no? Sinceramente No hay más, gente ¿Sabes? No vamos a llorar por ello Es lo que hay ¿Me puedo llevar esto para uno más de vida Con el funghi? Y me llevo esto de nuevo Sí que puedo pillar esto Pero es que creo que esto se carga Todas las sinergias Que tengo, ¿sabes? Entonces no voy a desperdiciarlo Tengo un porrón de vida ahora Eh, voy a Voy a pillar una Llave Extra, ¿vale? Perros Aquí con mi compa Uriel Mi compa Uriel Quiere llevarse Un tremendo Estampada Vale, ya lo otro no lo queremos Puedo estar petando Lágrimas mucho tiempo En verdad Solo tengo tres corazones, gente No está muy divertido eso Pero Aquí hay corazones, gente Mirad Mirad estos corazones increíbles ¿Por qué no vuelo? ¿Por qué cojones no vuelo? ¿Alguien me explica Por qué cojones no vuelo? Si tenía serafín ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué no vuelo? ¿Por qué no vuelo? Si tengo serafín ¿Qué está pasando? ¿Pero qué es esto? No entiendo nada Mira, me va a llevar el Joker Porque es una sala extra de tal O sea, me podría llevar fuerza y ganar seguro Pero no entiendo por qué no estoy volando ahora Me siento muy robado, eh Ha sido por usar Megamush, tío O sea, ¿tengo serafín? Ah, porque me han quitado Me han quitado el último ítem Me han quitado el primer ítem de Ángel Y me han quitado la transformación ¿Perdone? ¿Perdona? No ha sido bug ¿Qué pasa? Ah, que aquí hay más cosas, coño Claro Mi segundo ítem de De los que pillaba era de Ángel Y era el que me ha dado la transformación Pero me parece raro que me quiten la transformación ¿Sabes? No me han quitado solo Gimpies Supongo que la carta ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Vale, no pasa nada, gente Porque vamos a ir ahora A la última sala del demonio Que es increíble Ya veréis la sala del demonio Que nos va a tocar Qué pasada, chat Ya veréis qué pedazo de sala del demonio Mira Es que mira, boom, increíble Oh, de Ángel ¿Qué? Y te es basura, tío La última sala de Ángel ya es basura ¿Por qué me ha salido sala de Ángel? Bethany tiene ese poder Joder, tengo mucha vida, tío O sea, no tengo un daño de la hostia, pero Creo que vamos bastante sobrados Es un poco raro todo, tío Todo lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Salió Ángel por el libro de Bethany Y con el libro de Bethany no puedes sellar Está bien, entonces No me voy a quejar, ¿eh? Yo creía que sí que podía sellar O sea, sabía que te Bloqueaba el inicio Pero pensé que solo era el inicio, ¿sabes? El colgado Increíble ¡Bum! Increíble otra vez aquí Qué pedazo de sala De Ángel al final Ha tocado, a ver No me envidian, gente Con mis pedazos de salas de Ángel Si salís un rock bottom Ya Sí Con la estrella de Belén Rock bottom siempre es bienvenido Tío, se acaban de quedar ahí Y no puedo matarlos Ah, vale, ahí Con eso sí Dime que es buena, que tengo dos Vaya basura No me merece la pena Creo que me quedo sin La estrella de Belén, ¿verdad? Mother, ¿puede ser? Hostia, ahí Para pincharse aquí, chavales Tentador Tentador ¿Quieres morir, tío? Estás molestando Aquí no había nada O soy Oh, sí Wow, increíble esto también Oh, no había No había nada ahí Compa, ven aquí Muérdeme 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 Da igual Da igual, muérete Tampoco pasa nada No me voy a quejar por ello Me gustaría Curarme un poquito Para poder pincharme más Pero me da que no se va a poder ¿Verdad? ¡Eh! El henchman Bueno, tampoco cuesta demasiado esto No Ah, entiendo Sala bastante de puta mierda Tampoco me había salido nunca No la hecha de menos Tenía justo esto aquí, ¿sabes? En fin Es que me gustaría pincharme Porque También hará que se me amplíe el salvation este ¿Sabes? Y eso siempre está fino Pero ¿Qué se le va a hacer? Oh, pues sí ¡Pum! ¡Wow! Gracias Nada, último piso de decepción total, gente A no ser que me pinche Es que no tengo para curarme, gente ¿Qué diríais? ¿Qué diríais? ¿Nos la jugamos a saco para absolutamente nada? ¿Somos así de imbéciles? Es que no hay nada, ¿eh? ¡Qué rabia, tío! Me teleporta ¡Wow! Increíble cada vez más, la verdad ¿Cómo que tengo la estrella abajo? Ah, no Pero salvation simplemente es bueno ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? Este es ¡Uf! Ya se me ha dado un hit Se ha acabado, gente Ya no podemos darnos más hits A la verga ¿Le hemos cagado mucho? Es posible ¿Tenemos también muchas lágrimas que explotan? ¡Wow! ¡Pum, pum, pum! ¡Estoy petando todo! ¡Qué barbaridad! ¡Pum, pum, pum! ¡Claro, es que pito! ¡Pito las lágrimas de las lágrimas! ¿Qué es esto, tío? ¡Qué maldita salvajada acabo de hacer! ¡Qué maldita salvajada acabo de hacer, tío! Increíble Increíble batalla contra Mom ¡Tú! ¿Qué cojones? ¡Wow! Ha estado muy guapo, ¿eh? Ha estado muy guapo ¡Holy shit! ¿Qué es esto? Amigo, ven Toma, quídate eso de regalo ¡Qué bonito, tú! Ha sido muy bonito, ¿eh? Quiero más ítems Quiero más ítems, tío ¿Puedo estar aquí esto? Tengo muchísimas bombas ¡Ah! ¡Qué mierda, tío! ¿Me pincho? Nah Es un poco absurdo, ¿no? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡A la verga, gente! ¡Mira que increíble! ¡Monedas! Justo lo que necesitábamos, tío ¡Monedas! ¡Gracias! ¡Jo! ¡Hay para pincharse aquí! ¡No debía ser eso! Pues como hoy no encuentro una sala Súper secreta Voy a decir yo lo que va a pasar Porque estamos fatal Aquí tal vez Oye, se desvía el láser Ah, por los mocos Vale Es verdad que los mocos Hacen un poquito de desvío ahí Tío, la suerte la tengo a cero ¡Qué fuerte, ¿no? Dame algo, compa Vaya basura, ¿no? Ni un trinket bueno, tío O sea, este trinket no está mal Pero no aquí, ¿no? Hostia, hay molacria ¡Qué caos! No, es buena vida ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué mierda es esta? Tío, es que tengo poca sinergia Con las lágrimas Me gustaría mucho que fuesen de otro tipo Para liarla bien ¿Te imaginas a la gupi? Pues gupi ahora mismo Me daría bastante igual Lo mejor que podría hacer gupi ahora mismo Sería hacer que vuele ¡Oh! Lo veo todo El mago Nada más Me marca la ultra secreta Pero no me marca la... La super secreta Vaya puto crack ¡Ah! ¡Qué mierda, tío! Mucha vida Pero no es suficiente Para pincharse, tío ¡Ah! ¡Qué perros! ¡Qué perros! A ver Usaremos esto aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Qué mierda, tío! El trinque de la super bola está bien Nah, no estoy de acuerdo No mejor que el de los mocos Ahora mismo el de los mocos Es el que más DPS me está dando Facilito, eh Vale, matemos a Isaac ¡Isaac, cuidado! ¡Joder! Eso está guapo No nos da para pincharnos un poco Uf, ¿cómo dio esto, tío? Tenía ahí una carta de volar No, es el ermitaño Y ahí tenemos otra vez El por qué Sí, tío Sí, tío Sacrexboni Muchas gracias, tío Por eso ¡Uy! Cuidado Puede ser resub De 17 meses sacos A ver, de hecho Uy, cuidado Pero igual Puedo hacer así Y puedo hacer a Sí Uy, ya pasé La saco de ahí Sin pincharme Increíble Increíble Chúpala ¡Guau! ¿Y todo para monedas? Nah Súper bien gastado eso, eh Súper bien gastado eso, gente Y quien diga lo contrario Simplemente miente A ver Vámonos A chest Joder Pero qué bueno todo, ¿no? Menos lo de las bombas Está todo bastante cool ¡Cuidado! Me faltaría algo de suerte, tío Que suerte está a cero Y eso es una mierda Apenas van a salir cofres, tú No me lo estoy viendo A la verga Le he dado con todo a la vez, eh Muy guapo ¡Rum! Oh, qué poco ¡Eh! ¡Cuidado! Me han dado un hit, gente Hacía mucho que no me dan un hit Me faltan también Velocidad O sea El stat de lágrimas directamente Y tengo Como pocos Corazones de alma Para Megasatan, tío Quería spamearle a Megasatan Como a Mother Pero no va a poder ser Claro, es que no van a salir cofres Con esta suerte, tío Qué guapo Vale Qué bonito Qué bonito Ojalá Sirviese de algo Dios, qué bastón Creo que he gastado Mierda ¡Qué mal! Hasta luego, compa Qué guapo está, tío En verdad, eh O sea, es un combo Muy guapo Y muy fuerte Pero como que me han salido Malos ítems Para las lágrimas Joder Qué mierda Increíble esto también No Me quedo con el mago La verdad Increíble el píldora Bueno, nada mal Speed up A la verga Mira, vida a tope O sea, vamos a ganar seguro, ¿no? Pero habría molado Poder spamear otra vez esto, tío Me han faltado Ítems de Ítems de baterías y tal Y alguna sinergia de lágrimas chula O sea O sea, algo loco Ah, o sea, es como que Como que Megasatan va a respirar, tío Está como feo, ¿no? Está como feo, tío Que Megasatan pueda respirar Es que la rune es flojita Aún puede salir delirium Y que salga algo loco Guau, más vida Increíble Pero ir lento Paso del todo La verdad Es que creo que esto me cura Porque pone contenedores de corazón Pero no vacíos Y me bajaré la velocidad un poco Venga, va, tío Así estamos a tope A tope de vida, gente Al final Dios, qué guapo está eso, tío Qué guapo está eso ¿Dónde está, tío? Compa Vamos Dos y... ¡Oh, qué mierda! ¡Oh, no! ¡No, qué basura, tú! Para dos cofres que salen Son dos y tres Feos ¡Oh, Dios! Gracias, Isaac Vamos a ver dónde está, tío La secreta No, gasté un... Fue inercia, tío Nah Qué desastre Qué desastre, gente Nada, ¿no? ¿Vale? ¡Joder! Era la última oportunidad, gente Era la última oportunidad Nos vamos Se intentó, gente Se intentó Se intentó lo que se pudo Está guapa el combo Estoy seguro de que podría Haber estado mucho más roto Pero está muy guapo el combo, ¿eh? Por ahora Gente, siempre podemos ahora tirar esto Un segundo Un segundo ¡Bum! Eso está muy bonito, ¿eh? Es muy satisfactorio Tiramos y... ¡Bum! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! Volvemos a hacer la explosión Y... ¡Bum! No le dura ni una, ¿eh? ¿Y sigue ahí? No Dios mío La estrella de Belén, tío ¡Bum! Ahí tienes, compa Qué barbaridad Vale, y ahora vamos a hacer... Gente Tengo seis ¿Vale? ¡Qué barbaridad! Ya no tengo más, gente Está muy guapo como se ve ¿Sabe delirium? No Bueno, puede salir Pero es que no estamos tan rotos Entonces... Entonces no es para tanto Ha estado guapo, ¿no? Ha sido... A ver, nos ha salvado Una estrella de Belén Un poco, ¿no? La estrella de Belén Nos ha salvado Mega Satan Bastante easy Pero estaba guapo, tío La forma en la que nos hemos cargado a Mother Ha sido brutal O sea, la forma en la que nos hemos cargado a Mother Es el verdadero potencial De... De ese combo, tío Muy, muy chulo, ¿eh? Muy, muy chulo Tengo otro Para probar Que no sé si funcionará Pero... Podemos probarlo Vale, un segundo Dios Lo que me acaban de pasar, tú Mirad Gente, tengo un plan A ver, esto ya está ¡Pam! Vale, es el siguiente Ehm Ese sí que lo vamos a poner No, ese sí que lo voy a poner aquí en normal Eh... Mirad ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? Vale, quiero saber ¿Qué pasa si yo me pillo? Time Dead Forgotten ¿Con? ¿Vale? ¿Con? ¿Con? ¿Hola? No El Tanuki Yo puedo... Se hace Tanuki él Y a mí me quitan... Mira, mira Y me puedo mover Y hasta que no ataco tal Entonces Esto a mí me quita vida Vale, seguida quieto No me matan Soy inmortal ¿Qué me estás contando? ¿Por qué funciona así? ¡Es la polla! ¿Y puedo ir tranquilamente? ¡Hola! ¡Hola! Ya está, tío O sea Es como que el Tanuki No te hace falta Eh... ¿Cómo se dice? El B-Ride Porque vas directamente ¿Sabes? Supongo, ¿no? Supongo Está guapo Está guapo ¡Pam! Yo me quedo aquí Y lo recojo tranquilamente Y lo recojo tranquilamente No pasa nada Sigue en modo Tanuki ¡Qué bastada! Puedo incluso usar esto Creo yo Espera, espera Que sigo en modo Tanuki Y una mierda Wait ¿Qué dices? ¡No! Si uso eso sí que... ¡Ah! Ya está No pasa nada Ok, ok Se pueden hacer cosas, gente Se pueden hacer cosas Como me toque un orbital Se acabó la partida Como me toque un maldito orbital Se acabó la partida, tío ¡Gulp! Buen desperdicio, la verdad Vale, no pasa nada Y ahora tranquilamente Llego aquí ¡Pam! Ahí va Cuidado Hostia, que tarda muy poco El Tanuki Es muy bueno Ok Necesito un orbital, eh Como sea, tío El que sea Me da igual Voy a ir a salas de... Uy, en demonio También hay algún orbital bueno ¿Dónde diríais Que hay mejores orbitales? En ángel o en demonio Creo que el de ángel Es el que más vida quita, ¿no? El angelito ese gordito Tío, es que el Tanuki sale solo Yo puedo seguir moviéndome continuamente Y el Tanuki sale, tío El cuchillo Estoy entre el cuchillo y el ángel Uy Uy, si me pillo esto es muy arriesgado, ¿no? Es muy arriesgado No, no, no Pam, ya está De chill De chill, compa De chill Me ibas a pegar, tú Nada, me quedo quieto No ataco y me recupero Dios mío Eh, vale Siguiente Qué barbaridad Joder Vaya mierda De ítem, tío Gulp Increíble píldora La verdad Esta es mejor aún Buah Buah No tan buenas píldoras Por favor Por favor Ey, laika A ver Oh, Dios mío Que estoy con lo del mago De los cojones Ay, va Qué grande A ver Si vienes aquí, ¿qué? Y si vienes aquí, ¿qué pasa? Hostia, qué grande, tú Tío, que sigo borrachísimo Qué asco Dios mío Lo dispara borracho, tú Stop No, ya está Se acabó el borracho Se acabó el borracho Gente, no pasa nada Y si Mother daba el cuchillo Ya, pero Para empezar a Mother Seguramente vayamos Pero el cuchillo de Mother No es un orbital Ah, o te refieres El cuchillo de los ítems De Mother Bueno, podemos intentar Pero bueno Es lo mismo Nos tienen que tocar Tres ítems de Mother Mierda Eh, ¿pero qué? Ah, eso me pasa por atacar, tío Me he empringado ¿Qué pasa, tontos? Por primera vez, tío El libro de mierda este Me está siendo útil, eh Increíble Increíble Y no por tener Piromaníac Oh, no Va a explotar, gente Cupi nada más empezar, tío Lo necesitas Esto hay que pillarlo Cupi nada más empezar Es algo que hay que hacer ¿Sabes? Cupi piso 2 Este trinket no me lo voy a llevar Porque es tremenda mierda Toma 2 por 1, compas Pesado No vamos a entrar aquí aún Vamos por acá Toma ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? Lágrimas No está mal Pa, 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 pa Me falta, tío El... ¿Cómo se llama? El... El Virrey, tú Cabrón, vuelve aquí Qué perro, eh Bueno, se ha muerto igualmente Nada, no hay problema No worries, compa No worries Amiguito A ver Más vida Qué asco Y me ha bajado el daño, tío Vamos a echar un vistacito Joder, Cupi, tío No No tengo Este cabrón Te pilla en la vida Como... Quería que te pillaría Uno Gente, mira Me la voy a jugar Que flipas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Gupi! ¡Gupi, chavales! ¡Let's go! No tuve miedo, gente ¡Oh, shit! No, shit Bueno, gente ¿Qué puede salir mal ahora? A ver Nada, ¿no? Ya está, tío Dos ítems de Guupi En un piso, eh Poco se habla de eso Pocos corazones de alma También te lo digo, eh Con este corazón ya Hemos ganado, tío ¡Ahhh! A ver Venir aquí ha sido un buen plan Porque, eh Un poquito arriba Un poquito arriba ¡Uy, qué bueno! Bueno, vale Lo rompió Me puedo transformar En... En Lost ¿Vale? Cuando pueda Tranquilo Chill Quedo aquí No pasa nada Chill Y mueres No pasa nada, gente Más daño Está bien siempre Eh... Pero Gulp ¿Qué, tío? ¡Oh! Guupi 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 Me quejo De que me han salido Dos corazones ¿Sabes? ¡Gupi! Increíble Guupi piso tres ¡Chavales! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! Estaba clarísimo Estaba clarísimo Que salía Guupi, tío Nos la hemos jugado Por un motivo Muy claro Y es el siguiente ¡Ay, mira! No puedo ser Lost Es verdad que soy este, tío De chill, tío Cómo mola, en verdad, eso Vale, aquí no hay nada Puede estar arriba ¡Dios mío! Chill, compa Chill Yes Guau ¡Oh! ¡Ah, qué mierda, tío! No me jodáis Bastante basurilla, eh ¡Uy! ¿Pero esto qué? ¡Uh! Bien, 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 bien A ver, más lágrimas No es algo que me entusiasme También te lo digo, eh Más lágrimas ahora mismo No es algo que me entusiasme Mucho ¡Oh, oh, oh, oh! Todos muertos A ver Me pueden salir cosas Puede salir algo aquí bueno Realmente ¡PHD! Un bonito PhD Yo lo veo Si puedo me lo llevo Increíble Increíble Si puedo me llevo el PhD ese ¿Dónde coño? ¡Ah! Digo ¿De dónde han salido todas esas moscas? Claro, soy Guppy Y tú mueres también Increíble Increíble Y es increíble, gente ¡Bum! Mierda Me quedé sin... Ya ves ¿Cómo no le he...? Voy a tirar esto Vamos a por este cabrón Pues no puedo hacerle nada, ¿no? Claro Hasta que no lance ¿Ahora qué, tonto? ¿Y si me quedo quieto, qué? No me puedes hacer nada Pringao Vaya puto pringao, gente ¡Ja! Este tío está hecho un pringao Gente Le falta muchísima calle Para enfrentarse a nosotros La verdad Es de Forgotten Como cuerpo de Guppy Sí, es verdad Sí Eh... Hostias Que no he ido ahí aún, tío Tengo una bomba ¡Oh! Nada mal Pedro Bueno, está bien ¿Me acaban de dar cuchillo de moda? Hemos ganado Hemos ganado, tío En tres pisos me han dado La transformación de Guppy Y la de Mother Ok Ok, gente Ya está Se acabó, tío ¿Qué cojones? En tres pisos hemos ganado Porque mira A ver, vale Ese me ha costado Ah, mierda Ahora solo tengo que ir andando Por encima de la peña ¿Qué pasa, pana? Te corto Te corto el pez cuezo Hostia, tío Hemos ganado ya, tío Es que hemos ganado ya Es que es una barbaridad Y no sé si el cuchillo ese Hace daño Hola, compa ¡Oh, Dios mío! Les voy rebanando el pez cuezo, gente Es increíble Es increíble Ay, Dios Ay, Dios mío Muy justo todo, eh Muy legal esto, tú Ay, Dios Denme Moneditas, porfa ¿No? Una moneda Increíble En cuanto a ítems Es basura, ¿no? Supongo que por el tema De haber pillado a Guppy Pero bueno Y tú una llave, tío Y tú una maldita llave Es increíble No pueden hacerme Absolutamente nada, tío Ahora puedo hacer Todos los pactos del demonio Que quiera Porque O sea, no todos los que quiera Obviamente me quedo sin vida Y tal Pero puedo hacer los que quiera Porque me da igual Quedarme con un corazón ¿Sabes? Increíble batalla, tú Increíble batalla Cero llaves también Muy divertido eso Espera, pero tengo Puedo abrir las cosas Con una bomba Pero no hay bombas Bueno, gente No pasa nada Porque ¿Sabéis qué va a pasar? Nos van a dar planetario ¿Vale? No hemos pillado aquí nada Porque nos van a dar planetario Créanme, weis Me mola cómo se mueve este Es increíble Vámonos Si es mucho poder Y pocas bombas Y llaves Pero es que Es excesiva cantidad De poder Justice Justice me mola Voy a tirarlo aquí Duplica las llaves Increíble La verdad Teleporta a las estrellas Ay, tenía que haber robado Tenía que haber robado Hostia puta Tenía que haber robado El PHD Necesito estos 100% Me da igual todo Necesito eso Como sea No sé para qué No lo necesito En verdad Es porque es mi item favorito Pero Realmente no me va a hacer nada ¿Sabes? Ven aquí compa Ven aquí Ven aquí No seas tonto El arma de magdalena Wow Increíble No No quería abrir eso Tío Joder Es que puedo apagar hasta el fueguito Ojito, eh Mira esto ¡Bum! Gracias I'm Drowsy No me sirve de nada I'm Drowsy No me sirve de absolutamente nada No corras No seas tonto, hombre No corras No corras Deja de correr Deja Deja de Deja de Me cago en la puta Ya se acabó Se acabó el ser buena onda ¿Vale? Tú Bien Bien Sale a Game Police este año No, Ryu Lo siento Cuidado Cuidado A ver ¿Por dónde vamos? Tiendecita No, quiero una tienda Oh Esto está bien Esto está muy bien Una maldita tienda, tío Una maldita tienda ¿Cuántas horas has hecho, Jolly Sack? Mínimo Dos, gente Os lo juro ¡Hombre! A la verga ya, hombre Tenía pinta No lo voy a gastar aquí La luna Buenas llaves Vale, buena tienda Vale, me lo voy a llevar Si es una holy mantel, gente Que seguro que me sirve de mucho Porque Me van a quitar mucha vida, obviamente Voy a gastar este también ¡Oh, Dios! Eso no me sirve de nada ¿Para qué me alegro? Si me da igual, tío Si lo único que necesito son orbitales Vaya mierda Bueno, si tira huesos Tira huesos Cuidado, eh Cuidado Si tira huesos No está tan mal Increíble spills Increíble spills La verdad ¿Cómo health down? Amigo Amigo, ¿tú eres muy fuerte? ¿Tú eres muy fuerte? Vaya Vaya, qué bonito Voy a ir por aquí Solo para pillar El cuchillo extra De mamá, tío Creo que es buen plan ¿O qué? Creo que es buen plan Pillar el cuchillo extra de mamá Dos Menudo viciado Mínimo dos Igual Igual llega a tres Piénsalo Ahí va ¡Toma, tonto! Dispárame esta ¡Ja, ja, ja! Guau Increíble Claro, el ítem que tengo Se recarga disparando Si no disparo No voy a hacer nada Tiene sentido Hola compas ¿Qué tal? Ey Lo que pasa es que Guppy Ahora mismo no me sirve de mucho Si no disparo Que podría estar disparando Y haciendo eso Para conseguir cosas Pero gente Es que disparar Es de pringados ¿Sabes? O sea Los verdaderos pros No disparan nunca En este juego Es la polla No tengo que hacer nada A ver compa Cuidado Y eso Y eso que no tengo Un orbital Real Que es el cuchillito Este de mierda Que está por ahí Molestando Cuidado No tan buenos ítems Amigo No Porque eso sí que Wait Y si no A ver Ah Este es de Detonar bombas Al gusto No es el que No es el que Amikaze Bueno Me ha dado cinco bombas Por siete de monedas Está bien Vamos a poner uno aquí De hecho Nah Pokego Eh Eh Bueno Me llevo esto Vale Ah no está mal ¿No? Tampoco se ha pasado Es como muy pocos ítems Tío Me ha salido bastante rentable De las siete bombas Pam 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 Wait A ver Explota Digo Igual hay Ah no Si la seguirás hasta aquí Vale Eh Nos vamos Por aquí abajo Cuidado bombas Me encanta tío Cuidado compa Bien Buen trabajo Ojo Que pocas llaves ¿Cómo se nota eso? Increíble Cada vez más vida Eso está muy bien Cuidado Cuidado que esto tira un fogonazo Gente que es muy peligroso Si no te Si no vigilas bien El fogonazo podría llegar Incluso a tocarte Incluso eh Incluso tío Esto es lo más Ofe que Que Existe Por favor ¿Cómo puede ser Que te puedas mover Con el tanuki Tío Es absurdo ¿Cómo se les ha ocurrido? Wow Tremenda shit Y aquí cae Oh Ojalá Lo usase para algo Tío Un best friends forever O algo así Me podría tocar Pero no ¿Para qué? ¿Para qué necesitas más? ¿Más qué? No No Pam Te pegué Más vida Let's go Joder Qué mierda tío A ver Lo voy a gastar Más guppy Increíble Y eso que estamos usando mucho a guppy Muchísimo Buena llave gastada ahí La verdad Joder Con la mierda esta tío Y lo mejor es que Mother Es algo un poco Sencillo con esto ¿Sabes? O sea Aquí no tenemos al tanuki Pero volamos Todos los personajes Que vuelan del tirón Mother es Mother Me refiero a esta fase Es lo más sencillo del mundo A la verga Vale No sé si este cuchillo Dañará a alguien Voy a confiar en que sí La verdad Muy sencillo la verdad Digo muy sencillo Muy difícil gente Mother Madre mía Tuvimos que pensar Para esquivarla ahí Porque si lo hubiésemos hecho En otro ángulo Igual gente Nos habría golpeado ¿Sabes? Eh Una llave gratis tío Voy a ser yo El que diga que no Que con lo mal Que vamos de llaves ¿Sabes? Mira y aquí Increíble Wow Bien Me acabo de dar cuenta Que me he dejado el gulp A ver qué hacemos Eso está guapo en verdad Ahora eh De usar Pero claro Se carga Disparando gente Y disparar es cosas Que no queremos hacer Porque Todos sabemos que disparar Es de noobs Amigo Ven, ven, ven Oh no Me golpeó Chat Es increíble Gente Perfección Nada con Perfección Tío, increíble ¿Qué hay aquí? Pero es que este Creo que si no disparo No suelta nada ¿Verdad? Ahora me lo voy a llevar ¿Tanuki? Ah, sí que me hiere Sí que me hiere Al menos no me ha quitado El Perfección Al menos no me ha quitado El Perfección Tío Era Tanuki No me debería haber Hecho nada Gente Cuidado No dispara ¿Verdad? Si yo no disparo El No tira nada Qué lástima Tío Es que no quiero disparar Tío Ya os lo he dicho Disparar es de pringas Bueno Muy bueno La verdad Tengo que sea Velocidad extra Me viene increíble Menos un corazón Píldora sin identificar ¡Pum! Píldora increíble Visión retro ¡Wow! No ha sido increíble Amigos Llave Splish Tío Es lo único que pido Es lo único que pido No No Todos usando proyectiles Y lo mejor es Llevar un cuchillito Y ya está Tío Es increíble Vale Vamos a venir aquí Vamos a abrir esto Porque Bien Más items de mamá Gente ¡Oh Dios mío! ¡Qué rápido ha muerto eso! Y mira lo que cuesta eso de normal Tío Cuidado compas Cuidado compas No me obliguen No me obliguen Me obligaron Les dije que no Mierda Bueno vale Una llave Les dije que no Me obligaron Fácilmente Los bichos De los que más Puedo odiar En el juego Cuidado compas Te corté el paso Basura Oye Si estoy en modo Tanuki Este me quita vida Quería comprobar Igual es una locura Esto Increíble Ya ves Pues Mario Muy bien hacer Esa chorrada ¿Puede estar aquí? No Puede estar aquí La secreta Puede no estarlo ¡Cuidado! ¡Oh no! Me están tirando fuego Chat El fuego es mi debilidad A no ser ¿Al Joe Wizard? No gracias A ver Vamos a pillar esto Amigo Cuidado Vale No hay nada Carruaje Y templanza Carruaje Me hace falta ¿No gente? Carruaje Me hace mucha falta Tío ¡Oh! Vale No está mal Lo que pasa Es Que cada orbital Que tenemos Enfoca un lado Distinto Tío Y el mejor Sigue siendo El cuchillito Cada orbital Va a su puta bola Wow Quiero Una buena tienda Eh Un corazón De Eterno ¿Dónde? Aquí Mierda Mierda Uff Vale Muy bien Se me olvidan Las llaves Tío Que no tengo llaves Alex Play Muchas gracias Tío Por esos Ajá Muchísimo Lo juego Tío Y yo estaba Súper emocionado Por el update De hoy Muchas gracias Tío Por el resubardo ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 20 meses de tacos 20 meses ¿Cómo me conoce? ¿Cómo se nota que tiene 20 años conmigo? Y sabe lo mucho que me mola el LOL Dios mío Esto es una maravilla Tío Mira tengo 4 llaves Así que voy a usar esto Oh Dios mío Las llaves que están tocando Es increíble Vale Vamos a ver que tal el boss Hay que salirse Y volver a entrar Ya sabéis 20 años He dicho 20 años Por lo menos Un mes De sub Es el equivalente A un año Tío En el mundo real Es como Lo de los perros Cuidado gente Ah Dios mío El boss Este es muy complicado Igual me mata Gente Ah Dios mío Está poniendo sus trampas Caí en su trampa Gente Ahora me va a ganar Ahora Ah Uff Fua Chat Por un segundo Pensé que nos tenía Por un segundo Me temido Lo peor Lo peor Oh Lo voy a llevar Oh Veis Os lo dije Planetario Tío Algo guay Para esto Tío Algún combo Chachi De planetario No Verdad Y aquí me dan Mierda Tío ¿Qué pasa si uso esto? No es al revés No claro Este no me sirve A ver Voy a ver las cartas aleatorias Duplica el dinero Perfecto Porta sala de jefe Sala secreta Visión retro Y rey suicida Eso es increíble Logra Para luego ¿No? Pluto A ver Sí ¿No? Me da igual Lo grande que sea En verdad Yo no sé De chiquito Él No sé La verdad Mierda He gastado eso Sin querer Es forgotten Chiquito Gente Es como si Lo llevasen El bolsillico ¿Sabes? Es muy bonito ¿No? Pam Me la jugué Y la cagué Gente Las cosas como son Hola compa ¿Qué tal? Oye Creo que Sí que viene bien Porque al final Tengo como menos hitbox Y me puedo acercar más Creo Creo Esto igual Es lo más de chill Que puedes llegar a ir ¿No? Porque te da todo Muy igual Te da todo muy igual Pachachix Muchas gracias Muchas gracias Por los 11 meses Tacos De Resulti Cuidado 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 compañeros Cuidado A ver Ay 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 El huesito Este es una Mierda Vale Dos llaves Perfecto Genial Cuidado No vengan No vengan Les estoy avisando No vengáis Van a hacer su muerte Chat Y de un orbital Mejor Tío Pem 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 Claro Estos se alejan Tío Es muy chiquito No Mi perfection Como Oh mierda Yo gastando aquí Las llaves Ahora sin perfection Es una mierda Tío Todos los cofres Van a ser peores Que rabia Que rabia Que mal Chat Boom Eh No se ha muerto Con la explosión Ah Este tío es anti explosiones Que roto Que roto Y se lo digo yo Que soy inmortal Nada que ilegal Vale vamos a entrar aquí primero Que esta vez si que tengo Para teleportarme A ver mom Escúchame Y si yo me quedo aquí Y si yo me quedo aquí De chill Como lo verías Piénsalo mom Espera aquí Uy mierda Aquí Es la folla La verdad Ha sido una buena partida Eh Un poco complicada Vale 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 Gente Ahora tengo un par De cuchillitos Wait Espera No los tengo No los tengo Porque esta puesto En su oz Mmm Mmm Oh Mierda Mira el item Que quería Tío Me sirve de algo Ahora Creo que no Creo que no Tío Me lo voy a llevar Igualmente Porque mola un montón No mola Oh dios mio Que guapo Se me olvida A veces Que no soy inmortal De verdad ¿Sabes? ¿No? Eh Quiero ir a la tienda Primero ¿Dónde está Tío? Uy va Hombre Dos de suerte Increíble De locos Wow ¿Qué es toda esa mierda? ¿Estamos locos o qué? Claro Este precisamente No es como Joder Vaya basura De última tienda Tío Te lo juro Qué mierda Más grande Qué tremenda basura No es como Cualquier otro Ítem O sea Cualquier otro Personaje Con cuchillo ¿Sabes? Porque El cuchillo En otro En otro Personaje Lo mantiene Hacia un lado Y daña Pero aquí no Wow Qué tremenda La mierda No Hombre No Tío Hombre No Tío Esto ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Voy a ver si puedo golpear a alguien desde arriba ¿Vale? Por aquí No No lo golpea ¿O sí? No No lo golpea No lo golpea No lo golpea O sea Que sigo solo con un cuchillito Al menos me aumenta el daño un montón Eso sí Uy Loco Ok Cuidado Corazón Pobrecito Tío Estuvo a punto de ganarme Al final no pudo Al final no pudo De 100 gods No, 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 no No, eso sí que no va a pasar, gente Ahí ya lo puedo asegurar Fuerza, increíble A ver Me puede servir para La batalla final Me puede servir para la batalla final Tengo muy pocas Joder Mucha moneda, tío Mucha moneda Y muy poco Muy poco ¿Cómo se llama? Corazones, tío Ahora, ¿no? Corazones de alma ¡No! Pensé que ya se habría curado Cuando he dejado de disparar, tío Pero no Muy pocos orbitales, ¿no? En verdad Infligo uno de daño ¿Y mis orbitales? ¿Dónde están que yo los vea, tío? Cero llaves Muy bonito todo Muchas monedas, tío Ya vale, hombre Ya vale, hombre ¿Ves? Para eso es bueno ¡Eh! Hostia, dime que sí La hostia, gente Porque yo ahora no tengo que disparar Yo no disparo Entonces si no disparo Nunca se va a cargar eso Es tremendo, en verdad ¿Eh? ¡Qué buen trinket me acaba de tocar, tú! Disparar, tío Disparar No hay que hacerlo Esto es una prueba más De lo que decía yo De que disparar es de brincados Adiós No, vamos a tocar eso Esto sí Bueno, porque apenas se vea Por Goten ahí arriba, tío ¡Wii! ¿Ya no? Ah Algo bueno, algo bueno Algo bueno Increíble, adulto La verdad ¡Guau! Cada vez mejor Un Ludovico te hubiera cargado la partida Más que el orbital del cuchillo No Porque el Ludovico me habría hecho Que yo no fuera inmortal Mierda Mierda Da igual ¡Guau! ¡Llaves! ¡Gracias! ¡Holy shit! ¡Holy shit! Vale, compa A ver, este no es mom aún No es mother ¿Sabes? La llave Bien, tío Mientras más llave Mejor para luego ¿Qué pasa, compa? Buena batalla, ¿no? Buena batalla Increíble Tío, y no me saldrá La sala del demonio Joder Que tengo pa' un ítem Mierda Mierda, lo he cargado sin querer Bueno, pues es pulsar esto Y tener un boost ¿Sabes? Y también hace daño Vale, a por mother Ya no hay más Ya no hay nada más Que podamos hacer Tío Poca vida nos ha tocado Entonces, pues Pocos Sacrificios Y movidas Podemos hacer Encima ya no nos puede tocar El demonio, tío Qué fuerte Es que nos ha tocado Poquísimas veces Tranquilo, amigo No te asustes Va Meh Poquito a poco, gente Ya van ellos Yendo hacia el cuchillo ¿Sabes? Madre mía, tío Qué tío más tonto No le íbamos a banear Pero como está haciendo El subnormal, tío Vale, ya está Jesucristo, tío Enhorabuena, tío No le voy a banear Si a mí me suda Si ha dicho una gilipollez Tío Ya está, tío Que ha sido tu hermanito Si me da igual Nadie te ha preguntado, tío ¿Sabes? A ver A ver ¡Pum! ¡Hola! Qué guapo, ¿no? Pero ya está Usamos esto y a la otra cosa Se me olvida eso, tío Tengo que dejar de hacerlo Creía que podría usar Eso en cualquier momento Pero no Tío, va a entrar aquí Es que está muy roto esto, eh Es que puedo entrar Donde quiera Ok, ok ¿Aquí me muero? Oh, ni siquiera en el veneno Es que es muy inmortal El tanuki, tío Es que es muy inmortal Qué pesado es este, tío No se quiere morir De Forgotten Amiibo Es un... Es un Funko, tío Es un Funko de Forgotten Eh Pero fíjate Qué pocos corazones de alma, eh Es la polla Tengo ganas de enfrentarme A un boss tocho, tío Con esto, la verdad Va a estar gracioso Pasa, compa No, nacieron Nacieron Venga a la mierda Venga a todos Venga a todos Fuera de aquí Una llavecita extra Y nos vamos A orbitales, tío Me faltan orbitales Qué lástima, de verdad Eso me jode Más Guppy Creo que me voy a llevar a Guppy Así puedo disparar Y usarlo siempre que quiera Y esto también Joker, Joker, Joker Necesitaba el Joker Necesitaba el Joker La verdad Claro, así puedo disparar, tío Y me quedo siempre sin eso Está muy bien Está muy bien Y esto es algo increíble Increíblísimo, la verdad Y a por Mother, tío Es una lástima, tío Es una lástima, ¿no? A ver, amigo Mom No, Dios mío Mira dónde estoy Ya está Se ve la carita de Forgotten Ahí arriba No, ya lo siento, Mom Es que no voy a hacer nada, tío Lo puedo como tirar aquí Y esperar, ¿no? Ah, bueno, ahí no, claro Nada, me he quedado aquí otra vez No pasa nada A ver, Mom Me estás persiguiendo Intentas matarme Mom Mom Cuidado, no me acorrales en la esquina Sería muy malo para todos Sobre todo para ti Para todos Sobre todo para ti, Mom A ver Ay, mierda No me da tiempo, tío Dios Me ha caído en la cabeza Qué increíble No, Mom Me estás pegando muy fuerte Tengo miedo Ah, socorro No, Mom, tío Me has asustado mucho, la verdad Cuidado No me asorbas, Mom No podré resistirlo Qué abuso más grande, tío Ha sido muy absurdo Ha sido muy absurdo, tío Tremenda reventada, eh Holy shit Vamos a ver contra Bueno, contra Megasatán No se puede I'm Drowsy Buena píldora No me hace falta para nada Esta meta, ¿no? Es la estrategia Me llevo esto, tío Tampoco me van a dar hits O sea que Me dan porque igual Fíjate que no quito casi nada de vida, eh Si nos fuese por el Tanuki Estaríamos en la mierda Hombre, suerte Gracias Gracias por la suerte extra, tío Bum, 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 bum Increíble Muéranse todos Cuando quieras aparecer, tío Y te mueras Vamos, más vida Increíble Increíble El verdadero reto sería perder, eh A ver Perder no porque soltar esto, ¿no? Soltar a Forgotten Es usarlo, básicamente ¡Mierda! Cagamos Se me olvida Que no soy inmortal Que cada vez que pulse algo Estoy tan sobrado Que se me olvida, tío Cuidado, compa Cuidado con esto Bien Cada vez que uso a Guppy Para Para volver a tener El activo descargado Pierdo Cosas, ¿sabes? Dios, qué bueno Pierdo mi inmortalidad extrema Más suerte Let's go La píldora del día, tú Buenas, eh Tenía que ir rápido a por ese Una Corazoncito negro Me viene bien Cuidado, monstruo Monstruo es muy chungo, tío Monstruo Si se pone serio Cuidado, eh Cuidado que me salta encima Uff Cuidado, un monstruo saltó encima, tío Monstruo Ya me has cansado Ya me has cansado, monstruo Suficiente Amigo Vale, y aquí está el demoniete Vamos a mirar todo, ¿no? Ya que estamos Ya que estamos, tío Buenísima, ¿no? Este me he dicho también Me puede saltar en la cabeza, eh Hostias, tú Por un segundo He temido lo peor No, esto es un trinque, ¿no? Nah Nada queremos No Mira Spoiler De lo que va a pasar luego A ver, amigo Spoiler Básicamente Nos Vamos A ver Quiero ver esto Uh Lo hice bien Adulto Sueño Mal viaje Increíble Mal viaje, tío Me han salido muchísimas Mal viaje Vale, gente Atentos Aquí ¿Qué dices? No me persigáis Por favor, eh No vengáis detrás de mí No vengáis detrás de mí Porque seguro que me matáis Si hacéis eso Cuidado Se va a acercar Me persiguió Oh, Dios mío Es increíble, tío Ah, es increíble Buena 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 batalla, la verdad Me costó, tío Eh No, vamos a ir aquí Por si sale Algún ítem bueno ¿Vale? Pero si sale En Si sale En Lamb El Gua, guaya mierda Todo Si saliese En Lamb Lo de Lo de Delirium Vamos para allá, eh A ver, cuidado, compa Uf, cuidado Madre mía Qué cerca estuvo todo Vale Esto creo que me sirve, ¿no? Es daño Personos y cargo Bueno, no sé Algo hará Hola, compas ¿Qué tal? Los mejores son los que te persiguen, eh Mejores bosses sever Vale Esto me viene muy bien Cuidado, amigo Cuidado, compañero No lances al caballito ni nada, eh Fua, es que no les da ni tiempo ¡Hala, tú! ¿Pero qué es esta run? ¿Cómo se usa esto ahora? Holy shit, ¿no? Está guapo Pero claro, no lo voy a usar Cuidado, no saltes encima Yo de ti, amigo Tendría muchísimo cuidado Con donde saltamos Porque hay veces que saltas en un mal sitio Te tuerces el tobillo, tío Te tuerces el tobillo Culpa suya Eh, pero... Ahora No Ah 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 No Ah No Está bien Tengo un par de oportunidades No pasa nada Es increíble No hizo caso a las advertencias, tío Es culpa suya Qué rentable Me ha salido el bicho este ¿Quién falta? Jo Ojalá todas las salas con peña persiguiéndote de esta forma, eh Es increíble Cuidado, compa ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado ¿Ha salido esa la secreta o algo me lo ha parecido a mí? No, no, no ha salido nada Está guapo, eh Se ha pegado una tremenda hostia Guau, vaya mierda Joder Qué rabia, tío De ítems Ostras Como salgan muy cerca a mí Me podrían dar un susto, eh Casi Me asusto, gente Muerte Tío, pues porque nos ha salido esto Porque pocos orbitales extra, eh O sea, si no nos llega a salir El cuchillito del ítem de Mom De Mom La transformación de Mother Estaríamos muy mal A ver, compa Te voy a explicar una cosa ¡Epa! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dios mío ¿Cómo se ha muerto ese? Yo no lo he matado Joder, tío Me habría gustado muchísimos Muchísimos orbitales Es una lástima Es una lástima Que la runa haya sido tan complicada Por no salirme orbitales La verdad Voy a hacer esto Porque a este parece que le cueste ¡Pum! Ah, se ha muerto en algún momento ¡Cuidado, amigo! Yo soy buena onda Y estoy avisando todo el rato, eh Vale, mierda Vale, vamos a ver aquí ¡Bum! Vale, se ha acabado Se ha acabado, gente Disparar es demasiado complicado Yo no quiero hacerlo No sé vosotros Pero yo creo que hay que pensar demasiado Para disparar Y yo creo que no hace falta Pensar tanto ¿Verdad? Lamb, ¿estás de acuerdo conmigo? Muere si estás de acuerdo conmigo Lamb está de acuerdo, gente No ha salido delirium ¡Qué lástima, tío! ¿Queréis ver si hay algún... Ítem chulo más? Gente, si nos sale un ítem chulo más Nos damos la llave de Mega Satan Pero tiene que salir un ítem chulo Si no, paso Este gordo siempre molesta, tío Este gordo es peor que un boss No R Hombre, pues no La verdad Wow, Dios mío Ya estoy Muy bien ¡Oh, Dios! A ver, no es un ítem chulo Como tal de Orbitales Pero es un ítem que Sí se lo merece, ¿no? Es un 20-20 ¿Cómo lo veis? Gente, yo creo que nos merecemos un... ¡Oh, Dios mío! Vale, vale Ok No sé, tío Venga, vamos a por este Me da igual todo, ¿eh? Y esto es solo por pillar Nos hemos ganado una llave, gente, aquí ¿Esta me sirve? Pues es un poco raro Igual no Igual tengo que darme la del demonio Nah, esta me sirve Ok Ok, compañeros Estamos... No vale perder vidas, ¿eh? Estamos aquí en los hits Gente Piensen, ¿eh? No podemos perder... No vale perder vidas Es que encima tengo un holly mantle Oye, ¿qué le ha pasado? ¿Hola? ¿Hola? ¿No le puedo herir? A ver, igual le puedo herir si hago así Claro, y vamos con el palo, ¿no? Claro, ahí está el palito ese hiriendo ¡Hala, tío! Pero esto es muy lento Gente, no hits increíble, ¿eh? Se ha chocado él, tío Yo no le he hecho nada No me podrán decir que le he hecho nada Porque no le he hecho nada Otro que se choca Nah, gente No estamos fuertes, ¿eh? Eh... Está tardando demasiado Es muy posible que nos gane Porque obviamente Megasatán aquí está ¡Ey! Sí que lo estoy pegándolo con el cuchillo Mucho más rápido, ¿eh? Vale, aquí creo que vamos a hacer Eso A ver quién viene ¿Quién será el valiente que venga y nos persiga? Tú Bien Tú ¿No? Tú Nos vamos, hombre Vale, ahí sí que se le queda pegando Ok, ok El truco igual es lanzarlo, chat Lanzamos una vez y listo Facilito, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, qué lástima, gente! Casi nos gana Se lo lanzamos y se lo dejamos, tío Y que se apañe No, ahí sí le está pegando solo el hueso Por algún motivo que desconozco A ver ¿Ahora o no? Está solo el hueso, tío Es una mierda ¡Ey, piparra! Vamos a dejar... ¡Uy, mira! Ahora está muy bien No, no Ven por este lado Ven aquí, ven aquí Delirium, fíjate ¡Uy, mierda! Delirium, yo estoy aquí Delirium ¡Me vas a tan aquí! Ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos No, no le está dando, eh ¿Habrá alguna forma? Si yo me pongo así Ahora sí que lo estoy pegando Ahora le cae muy rápido La vida Pero No del todo, tío ¡Ahora! Ser inmortal es demasiado complicado Para este juego, tío Ser literalmente inmortal, gente Es muy chungo ¡Vamos, amigo! Ahora es que si le da el cuchillo Es la hostia, eh ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Fue demasiado complicado Ser inmortal, gente La verdad Nada, demasiado complicado No sirve Si alguna vez encontráis El Tanuki No lo pilléis, gente Porque obviamente no sirve Ya confirmamos Mal combo Está guapo, eh No, mejor que no Delirium Porque habríamos tardado Mil años en matarlo O sea ¿Sabes? Eh Delirium Inmortal Es el Tanuki Es el Tanuki Es la nueva run, gente Juego al Isaac Pero soy inmortal ¿sabes tu